INDE, ENERGÍA PARA TODOS, PRESENTA Gracias por continuar con nosotros. Hazte la prueba. Así se tituló la campaña para que los guatemaltecos se hicieran la prueba del VIH. Así es, 100 mil pruebas fueron distribuidas en todo el país. Los hospitales nacionales dieron a conocer los resultados. Los departamentos tradicionales, Izabal, Guatepeque, Escuintla, Huehuetemango, Quiché también y San Marcos. Estos son los departamentos donde hay más incidencia de VIH. Este año se han registrado 175 nuevos casos y para exhortar a los guatemaltecos, el ministro de Salud creó la campaña Hazte la Prueba, cuyos resultados fueron dados a conocer de forma preliminar. Durante la semana que duró la campaña, en el Hospital General San Juan de Dios se hicieron 300 pruebas, de las cuales tres fueron positivas. Y en el Hospital Roosevelt, 2 mil pruebas. De las 2 mil fue una prueba que fue reactiva. Con esa persona lo que hicimos fue llevarla a la clínica de atención integral que tenemos acá. Se confirmaron las pruebas y actualmente está en tratamiento con nosotros, seguimiento. El Ministerio de Salud aún desconoce el resultado total de la campaña Hazte la Prueba. Según el comunicador social del Ministerio, Gustavo Varillas, esta semana se hará oficial el dato definitivo y serán anunciadas las medidas que tomará la cartera de salud. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Vamos a otro tema, porque desde el sábado, cuando la cédula de vecindad perdió vigencia, están siendo tramitados por día no menos de 7 mil documentos personales de identificación en las distintas oficinas del RENAP. Sin embargo, aún se estima que 125 mil guatemaltecos no lo han gestionado. Luego de tres días desde que la cédula perdió vigencia, se ha incrementado el número de guatemaltecos que han acudido a tramitar su DPI. A diario hemos estado reduciendo unas 7 mil personas, así que para la semana pasada, viernes, había 150 mil. Para ahora estamos estimando más o menos unas 125 mil personas, que son las que están pendientes. Quienes gestionan su DPI reciben una constancia escrita temporal, la cual deben acompañar de su cédula para realizar trámites. Esta constancia el usuario puede imprimirla desde cualquier lugar, por lo que no es necesario que visite algunas de las sedes de RENAP. Seleccionar ahí, imprimir constancia. El sistema les va a pedir que ingresen su número de solicitud y con ese número de solicitud el sistema va a ir a buscar la información y les va a imprimir la constancia. Algunos usuarios de RENAP consideran que ahora que se han ampliado los horarios de atención al cliente, también se han agilizado los trámites. Me dieron la constancia, le explican muy bien todo, está todo muy ordenado, o sea que creo que está funcionando bastante bien. Está muy eficiente porque todo lo están haciendo bien, está ordenado. Sin embargo, hay quienes se encuentran inconformes con el servicio. Deberían haber más personas atendiendo el centro de cómputo porque solo hay dos personas por módulo, entonces pienso que sí está un poco tardado. Yo veo que el RENAP como que es una institución que realmente no se coordina bien. Lo hacen dar un montón de vueltas a uno para resolverle un pequeño problema. Es importante que los guatemaltecos presenten la constancia escrita que emitió el RENAP junto con la cédula de vecindad, ya que de lo contrario no podrán realizar trámites ni cambiar cheques. Por una Guatemala en paz, María José Sánchez y Silvia María Corzo. Y grupos de motoristas siguen inconformes con el nuevo reglamento de tránsito, sobre todo el circular por el carril derecho. Pero en una reunión con autoridades de tránsito, solo quedó definido el nuevo chaleco color naranja. Luego de seis horas de reunión entre autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, autoridades municipales y representantes de Club de Motos, donde se tenía previsto que se planificaran sobre algunas modificaciones sobre el chaleco de color naranja, la reunión terminó incompleta. Esto debido a que la próxima semana se estarán definiendo algunas formas de fondo y de forma. Durante la reunión lo único que se llegó de acuerdo es del formato del chaleco de color naranja. Estamos aquí con dos franjas horizontales de 5 centímetros de ancho, dos franjas verticales de 5 centímetros, color gris plateado y material retroactivo y también la norma internacional sea de 412-2013. Para los representantes de los motoristas, ellos no están de acuerdo con la utilización del chaleco, pero lo tienen que hacer como cumplimiento a la ley. Solicitamos un estudio sobre las multas, que las vimos un poco elevadas y adicionalmente también solicitamos un estudio sobre la vigencia del acuerdo gubernativo, principalmente porque el gremio es bastante grande. La próxima semana, según se dio a conocer, se estaría tocando el tema de la movilización de los motoristas por el carril derecho y en cuanto te darían las multas a las personas que no utilicen dicho chaleco. Por una Guatemala en Paz, en Cámara, Rafael Ovalle, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en más noticias, la jueza pesquisidora Militza Paredes recomendó retirarle la inmunidad al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por el cobro del impuesto único sobre el inmueble. Pero es la sala tercera de apelaciones la que tiene la última palabra. El segundo informe contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue entregado por la jueza pesquisidora por las anomalías en el cobro del impuesto único sobre el inmueble, YUSI. Este se declaró que ha lugar a formar causa, o sea que se le recomienda que se le quite el antejuicio. Resaltó que la ley era clara al indicar que el cobro del YUSI se realiza por el Ministerio de Finanzas o por la municipalidad. Pero que Medrano contrató a la empresa Dimaco que tenía dos administradores únicos, entre ellos su nuera, Arizón Cordón. También se estableció que cuando los usuarios de Chinautla iban a hacer el pago de este impuesto, lo hacían en las propias instalaciones y edificio municipal, no en el edificio de esta empresa privada. La denuncia indica que el dinero malversado es de 12 millones 231 mil 913 quetzales, del 1 de enero del 2011 al 13 de agosto del 2012. Se estableció que los recibos y las formas 7B son para uso exclusivo de las municipalidades. Sin embargo, estos los entregaban, esta empresa dinámica, a los usuarios cuando efectuaban el pago. Por lo que deberán ser los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones quienes resuelvan si le retiran la inmunidad a Arnoldo Medrano. Recordemos que está pendiente que resuelvan sobre el primer informe que entregó el juez pesquisidor Romeo Gálvez. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Indy, energía para todos. Presentó. Vamos a un contacto con los patrocinadores, pero al volver... La Cancillería permanece atenta a las investigaciones por el descarrilamiento de La Bestia, el tren de la muerte de los inmigrantes en México. Además, no se pierda un reportaje especial de un viaje que nuestros equipos periodísticos hicieron en ese tristemente célebre tren mexicano. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!